La esclerosis múltiple es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta por lo menos a 15 mil personas en nuestro país. De no ser diagnosticada y atendida a tiempo, puede producir secuelas de grave importancia. Es a 15 personas con esclerosis múltiple por cada 100 mil mexicanos. Esto significa que habría entre 12 mil y 18 mil personas con esclerosis múltiple en este momento. Esto es una enfermedad que para el sistema sanitario mexicano es relativamente infrecuente, pero que para los neurólogos es una enfermedad bastante, lo suficientemente frecuente como para estar familiarizados. La esclerosis múltiple provoca en los pacientes que la padecen problemas de disminución de ciertas funciones cerebrales y físicas. Problemas de la movilidad, de la sensibilidad, del control de nuestros esfínteres, del control del equilibrio, de la audición o de la visión. La pérdida de volumen cerebral anormal, es decir, la atrofia cerebral en los pacientes con esclerosis múltiple directamente correlaciona con estas disminuciones. Los datos estadísticos de esta enfermedad señalan que es más frecuente en las mujeres. Se pueden encontrar hasta dos a tres mujeres por cada hombre que se diagnostica con esclerosis múltiple. Esto significa que, por supuesto, el género femenino es el especialmente más vulnerable, probablemente debido a que tiene un sistema inmune más reactivo. Entre el 30 y 40% de pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple en México no tienen acceso a una medicación adecuada ni a un tratamiento que les proporcione una mejor calidad de vida. Esta es una de las necesidades aún no cubiertas en nuestro Sistema Nacional de Salud para la Atención a los Pacientes con Esclerosis Múltiple. El acceso a la medicación es uno de los principales problemas con los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud para la Atención a los Pacientes con Esclerosis Múltiple. En el mundo se tienen detectados 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple, de los cuales 15 mil están en nuestro país. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.